Le pregunté aquella noche ¿De qué manera veía ella al señor? ¿Si con los ojos corporales o con los ojos del alma? ¿Por qué a ella, doctor, responda? ¿Usted juró que esa fue un decir la verdad? Si no la entrevistamos, será arrestada hoy mismo. El santo oficial. No ha venido con buenas intenciones. Me temo que el contador real esté encubriéndolas a todas e incitando un beaterio de alumbradas en su casa. Dígame, madre mía. Rosa, vele esa batería podrida. Esta alumbrada anda ahora gritando a todos los vientos que sanan a la gente con unos algodones portavitosos. ¿Y crees que esas apariciones de nuestro señor Jesucristo no son frutos de tu imaginación? Rosa... Rosa... Dígame... ¿Dónde está la... Rosa... 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 Mío... No es un juego. 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 Gracias por ver el video.